Bienvenidos a esta nueva temporada de Sello Amigo Radio Show. Juanita Ramírez, que nos habla, y en la zona técnica con una nueva incorporación, el señor Paupi. Durante estos 30 minutos presentaremos un Top 6, con una selección de las mejores promos que nos han llegado a finales del 2016 y principios del 2017, contando con aquellos sellos a los que nos sentimos más íntimamente unidos, como son Red Light Music y Syncopat. También vamos a contar en esta nueva temporada con incorporaciones del sello Tutu, el señor Edgar de Ramón, y nuevos artistas como es Brian Marth. Como siempre, subimos Fader y empezamos. Fader y empezamos. Y aquí tenemos sonando esta referencia número 52 de Red Light Music, a cargo de DEN ITEI de Liquid Mirror. Un EP donde podremos encontrar cuatro cortes, dos originales y dos en forma remix. Y el que estás oyendo es este game, en el que DEN ITEI de Liquid Mirror vuelven de nuevo a trabajar juntos después de ese dynamic y de third year, en este nuevo Together Again. Disfrutaremos en este tema original de buenos bombos, vocales rítmicos y, como no, sintes analógicos que le dan ese toque tan underground. Queremos informaros un poquito que DEN ITEI durante el mes de marzo le podremos encontrar en la sala MOSS de Murcia. El 23 de marzo le tendremos en la sala solar de Berlín. Y 31 de marzo y 1 de abril empieza ese Colombia Tool, donde actuará en Medellín y Bogotá. Ahora sí, seguimos escuchando este tema llamado Again. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y no queremos despedirnos sin hacer una mención especial del señor Affect, ganador en esta última edición en esta última edición de los premios DJ Awards, gracias a su álbum Sun of Thousand. Gran reconocimiento para uno de los mejores productores y DJs de la escena más underground. Gracias. Sin más, nos despedimos emplazándote a nuestra próxima cita en Sello Amigo Radio Show con Juanita Ramígo. ¡Gracias! ¡Gracias!